En su obra del sentimiento En su obra del sentimiento trágico de la vida, un abuno cuestiona que se presente al hombre como un animal racional. En su criterio, lo más importante sería subrayar el sentimiento y no así la razón. Si nosotros analizamos la historia de Latinoamérica, podríamos encontrarnos con diferentes momentos, incluso épocas, marcadas por el apego hacia lo sentimental, emotivo y hasta pasional. En este sentido, se puede hablar de un romanticismo en política. Queda claro, por lo que hemos vivido, que cuando se presenta un fenómeno como este, los resultados pueden ser tan negativos cuanto contundentes. Doctor Ricardo López Murphy, economista, ex ministro de Estado de Argentina y presidente de la Red Liberal de América Latina. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? El romanticismo en Latinoamérica, cuando se presenta en los asuntos ligados al poder, puede resultar catastrófico. Sí, en general, yo lo vincularía a utopías, a esperanzas, a sueños que no tienen nacidero en la realidad material. Es decir, es como una fantasía. O sea, y eso no le hace bien a usted en la vida personal. No es que no hay que tener fantasías, pero digo, si usted conduce los actos de su vida por actitudes fantasiosas, termina muy mal. Y las sociedades que conducen sus problemas con actitudes fantasiosas también terminan mal. Yo creo que en toda la sociedad hay un proceso de aprendizaje y me da la sensación de que ese aprendizaje es lento, pero ocurre. Y me parece que es que ha mejorado en América Latina. Yo tengo una visión que ha habido un proceso de comprensión de los problemas, de mejora en la gestión, en las instituciones. Hay países insuficientes y heterogéneos. O sea, hay países de Latinoamérica que han pegado un salto cualitativo y hay países que han retrocedido. Entonces, es muy heterogéneo el panorama, pero yo diría que ha habido, producto de un mayor nivel educativo, producto de un mejor entrenamiento de sus burocracias, una posibilidad de una discusión más racional de los problemas. No en todos lados, no en todas las circunstancias. Desgraciadamente, a veces, prevalece, como usted dice, esa visión desligada de la realidad. Poco consciente de la limitación de los medios que dispone una sociedad. Si usted desconoce sus limitaciones, es como el hombre que quiere volar. Es un sueño desde hace muchos años. Si usted intenta aletear, va a ver lo que le va a pasar si se tira de un décimo piso. El tiempo propicio para escuchar promesas ilusorias son las elecciones. Y en ese momento, si bien cada quien es libre de plantear algunos cambios, no necesariamente revolucionarios, el problema se presentaría porque se está generando una serie de expectativas que pueden ser desproporcionadas. Porque luego los electores se darán cuenta de que la realidad tenía otras características y puede haber hasta un desencanto con la democracia. Bueno, eso se limita con buenas instituciones y con buen periodismo. O sea, y esas son dos cosas que surgen con la madurez de los países. Un buen periodismo lo que hace es comenzar a desmistificar los candidatos. Le hace las cuentas de lo que cuestan sus programas y lo hace pasar por un papanata. Al final la gente se da cuenta de que usted es un papanata. Si hay buenas instituciones, los límites que usted enfrenta, en términos, por ejemplo, si hay autonomía del Banco Central, si hay una ley de responsabilidad fiscal, la gente se da cuenta de que usted es un charlatán. Entonces, eso también le pone un límite. Cuando las instituciones son muy frágiles o inexistentes, cuando el periodismo está sujeto en su capacidad de tener un mensaje crítico, cuando hay una subordinación clientelista de los mecanismos de comunicación, ahí es un campo muy fértil para proyectos demagógicos. Pero no solo en América Latina. Usted mire, el debate del Brexit fue increíble en el Reino Unido. El debate hoy mismo en las elecciones de Estados Unidos también es increíble. Se concede demasiado valor al carisma en determinadas sociedades. Incluso se considera indispensable que un candidato tenga la capacidad de seducir, fascinar, cautivar a multitudes. Sin embargo, no existe esta exigencia de apego a la racionalidad y fundamentalmente de cercanía con esa realidad que si bien uno podría desear que cambie, estamos en condiciones en muchos casos de sostener que aquello solo se podría dar paulatinamente y con gran esfuerzo. Son pocos los electores que desean escuchar ese mensaje. Es cierto eso. Por ejemplo, en mi país y en otros países de América Latina hay una, digamos, exagerada, en mi apreciación, participación de la farándula artística y deportiva. O sea, y parte de eso es porque el mecanismo comunicacional es muy frágil. Entonces, lo que es difícil es hacer conocer un candidato. ¿Qué es lo que usted obvia con un cómico, con un cantor o con un deportista exitoso? El proceso de conocimiento de la persona. Entonces, usted ve, por ejemplo, en mi país hay mucha gente que aspira a cargos electivos que básicamente su trayectoria es en el mundo artístico. Y eso tiene el correlato de la dificultad de hacer conocer los candidatos masivamente. Yo diría que no es que ocurra solamente en nuestros países, pero fíjese de nuevo la campaña de Estados Unidos. Uno de los candidatos es muy mediático. Y su, yo diría, su atractivo es que dice frases que titula. A mí me parecen muy pobres las propuestas, pero sin embargo, aún en una sociedad tan desarrollada como esa, surge este tipo de candidatura. Una labor del intelectual es analizar lo que está sucediendo y hasta formular planteamientos que se consideran incómodos. En este momento estamos experimentando cambios en diferentes lugares, en su país, Argentina también. ¿Cuál podría ser el diagnóstico breve, realista de lo que está sucediendo? Porque también uno puede escuchar voces que invitan a la ilusión, a un optimismo desmesurado. Y eso puede originar después problemas, porque las expectativas serán muy elevadas respecto a cómo se enfrentó esa herencia del kirchnerismo. Ha habido durante mucho tiempo una fantasía y es verdad que el nuevo gobierno está enfrentando las consecuencias de esa fantasía. Yo creo que también en el resto de América Latina la caída de los precios de nuestras commodities ha apretado el cinto. Es decir, si a usted le cae su salario a la mitad, le puedo asegurar que va a tener conflicto con su señora, con su suegra, con todo el mundo. Los países igualmente. El costo de no tener una respuesta racional a los problemas es que agrava los problemas. Me parece que ese proceso de madurez se construye con mejores instituciones, con un mejor periodismo. Yo le doy mucha importancia a las redes sociales, a los medios electrónicos. Yo creo que mucha gente es el mecanismo de comunicación que tiene. Entonces, si hay un periodismo incisivo, serio, profundo, eso tiene un impacto enorme. Y si hay buenas instituciones, eso también lo tiene. Yo reconozco que reconstruir esa institucionalidad en mi país va a ser un trabajo muy largo. Y gracias a ese tipo de acciones, con las redes sociales, los medios y las personas que estén ejerciendo el cuestionamiento, nos podríamos acercar cada vez más a la realidad e identificar a quienes solamente están ofreciéndonos ilusiones y fantasías. Muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias a usted.